Se vienen los artesanos de Ariel Lomarinali. Empezamos ya con el artesano número 24.720. ¡Nueve! Ustedes saben que... ¿Va a hablar de Susana? Ay, no la tengo. Pero en cualquier momento recibo información y voy a hablar de Susana. Chicos, vamos a hablar de Juana Viare porque los fines de semana, tanto sábado y domingo, Juana hace las comidas a la noche de los sábados y los hermosos los domingos al mediodía. Y bueno, ella es muy directa, ella no anda con vuelta. Con rodeo. Exactamente. Y mirá, ¿tenemos el tape o es foto? Creo que tenemos el tape. A ver, también. Vamos a ver cómo se presentó el tape Juana Viare. Es todo pasado, mírala. A ver, Daniel, al desnudo. Quiero mostrarles mi lucaso de hoy. El señor Jorge Rey que me ha vestido, miren lo que es esto. Transparencias. Estoy en p***as. Pero está divino, me encanta. Es un vestido en tul de seda con bordados a mano en cristales y gemas semipreciosas. Es espectacular. Pesa como 8 kilos, chicos. Lo que es. Muy bien, Juana Viale, ahí estamos mostrándose, como ella dijo, en pelotas también, ella es directa, joven. Y mi amor, y el que puede, puede. Juana podía mostrar, puede mostrar el cuerpo y así lo hizo. Usted cuando pudo lo hizo, ¿qué todavía podría hacer? ¿Usted se acuerda de cómo mostró su cuerpo? No, bueno, yo sería un viejo ridículo si lo hiciera ahora. Pero cuando lo hizo, estaba muy bien. ¿Le dio buen resultado? Muy buen resultado, muy buenas propuestas. Así que un beso a todos los compañeros que... Bueno, ella lo felicita a su diseñador, que lo vistió durante el sábado y el domingo. Lo ilusió muy bien y el que puede, puede. Juana, así que felicitaciones y haces muy bien tu programa. ¿Cuántos años tienes, Juana? Ay, no sé cuánto tiene la 30. Ahora te lo averiguo. No sé, ahora te lo averiguo. Pero ahora vamos, ahora Tati lo busca. Para mí tiene más de 40, no sé. Bueno, el que puede, puede, Juana, puede mostrar su cuerpo. 38. 38, muy bien, Juana, un beso gigante.